¡Termina el partido con 9 goles! ¡9, 9 goles de Carlos el Cazador Rodríguez! ¡3 hat-tricks encadenados! ¡Ha cazado el rival! ¡Ha cazado el título! ¡Es la noche del cazador! Esto no es la noche del cazador... ¡Gervasio! 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 ¿Pero a ti quién te ha dicho que ibas a cazar ciervos a las 3 de la mañana? ¡Gervasio! Esto tampoco es la noche del cazador... Escucháis niños... ¡Dios! ¡Os está diciendo que tenéis que darme ese muñeco! ¡Dádmelo! ¿Me lo dais? ¡Hola! ¡Esto sí es la noche del cazador! ¡Pero señor! ¿Cómo ha adivinado usted que el dinero está escondido en el muñeco? ¡Qué... qué dinero! ¡Bueno, más o menos! La noche del cazador... ¡Bienvenidos de nuevo a CineClassic Canal! Hoy os traemos una interpretación de Robert Mitchum absolutamente increíble, dirigido por un Charles Lawton antológico, realizando un trabajo impecable que se ha convertido en una película legendaria. Esta es una de esas obras de arte que reflejan a la perfección los conceptos del bien y del mal. Respecto a Robert Mitchum, fue un actor de presencia imponente y voz inconfundible, conocido por sus papeles en el cine negro y por ser un precursor del antihéroe en el cine de los años 50 y 60. Nacido en 1917, Mitchum tuvo una vida marcada por la adversidad desde su juventud, pero logró convertirse en un ícono del cine estadounidense. En cuanto al grandísimo Charles Lawton, fue un actor y director británico nacionalizado estadounidense, famoso por su meticulosa dedicación al arte de la actuación. Lawton, nacido en 1899, fue un talento multifacético que dejó una huella indeleble en el cine y en el teatro. A pesar de su éxito como actor, La Noche del Cazador sería su única incursión como director. Después explicaremos brevemente por qué. Lawton demostró su habilidad única tras las cámaras en La Noche del Cazador. Su enfoque meticuloso y su visión creativa contribuyeron enormemente a la atmósfera visualmente impactante de la película. Lawton innovó con su elección de encuadres y composiciones, creando imágenes memorables que transmiten tanto suspense como belleza. Su colaboración con el director de fotografía, Stanley Cortés, resultó en una estética cinematográfica única y atemporal que sigue inspirando a cineastas hasta el día de hoy. La película cuenta con las actuaciones destacadas de Mitchum y Shelley Winters, pero sobre todo con la participación de Lillian Gish, quien interpreta a la protectora Rachel Cooper. No daremos muchos detalles de qué es lo que hace Lillian Gish en esta película, de su papel, de su influencia y de su legado. Resumimos brevemente el argumento. Durante la Gran Depresión, Ben Harper comete un robo y asesinato, escondiendo el botín y confiando el secreto a sus hijos. Tras su ejecución, el falso predicador Harry Powell, quien compartió Zelda con Harper, detenido supuestamente por robar un coche, aunque en realidad es un psicópata que asesina a viudas para robarles, busca el dinero seduciendo y casándose con la viuda de Harper, Willa. Powell lleva dos tatuajes, amor y odio, uno en cada mano, y ofrece hipócritas lecciones sobre lo que está bien y mal a ojos de Dios, muchas veces empleando dichos tatuajes. Tras descubrir la viuda sus verdaderas intenciones, Powell mata a Willa y persigue a los niños, quienes comienzan una huida angustiosa y que no parece alejarles lo suficiente de Powell. Hasta que les llega un golpe de suerte y encuentran refugio con Rachel Cooper. Dejo aquí el argumento porque esta fascinante película realmente os va a enamorar y a fascinar a partes iguales. Hay anécdotas sobre la noche del cazador tales como que fue un fracaso comercial en su estreno. Mi revista de cine favorita, Fotogramas, la cataloga como el fracaso más magistral de la historia del cine. Pero con el tiempo se ha revalorizado como una obra maestra. Su fracaso comercial inicial disuadió a Charles Lawton de volver a dirigir. Esta fue la razón por la que la noche del cazador es su único testimonio al frente de la dirección. La película está basada en un caso real de un asesino que seducía a viudas a través de anuncios en un periódico. Robert Mitchum, quien interpreta al perturbador y carismático predicador Harry Powell, se sumergió completamente en su papel, llegando incluso a improvisar algunas de sus líneas y gestos más inquietantes. Su actuación es uno de los aspectos más destacados de la película y contribuyó en gran medida a su impacto duradero en el cine. Curiosamente, la secuencia que muestra al falso predicador a caballo en la distancia, fue filmada en falsa perspectiva con un enano a lomos de un pony. La actuación de Robert Mitchum como Harry Powell dejó una huella indeleble en el cine noir, consolidando su reputación como un actor capaz de encarnar a personajes oscuros y carismáticos. Esta interpretación memorable parece haber sido un trampolín para su papel posterior como el siniestro Max Caddy en El Cabo del Terror. En ambas películas, Mitchum despliega una presencia magnética y aterradora, infundiendo vida a personajes psicopáticos que desafían las normas sociales y acechan en la oscuridad. Su habilidad para retratar la malevolencia con un aura magnética contribuye a definir su legado como uno de los grandes villanos del cine. A nivel de premios, Stanley Cortez recibió el premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Venecia en 1955 por su trabajo en esta película. Además, en años posteriores, la película ha sido incluida en listas de las mejores películas de la historia del cine y ha recibido homenajes y reconocimientos por su influencia en la cultura cinematográfica. Estamos hablando de un auténtico símbolo del cine negro y un exponente de la influencia del expresionismo alemán en el cine americano. Existe una película con el mismo nombre protagonizada por Richard Chamberlain. Se trata de un telefilm titulado La noche del cazador, que fue dirigido por David Green y emitido en 1991. Este film es un remake para la televisión del clásico de 1955, y aunque comparte el mismo nombre y está basado en la misma novela de Davis Grapp, es una producción independiente de la versión original de Lawton y del nuevo proyecto dirigido por Scott Derrickson. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.